sumamos el ejercicio estacionario este la variante los brazos a los lados este brincando este con punta de pie como lo hace Marixa otro con movilidad pisando los brazos lo esta haciendo ella trabaja con ambos brazos marcha trabaja con ambos brazos hacia adelante vamos a hacer todo empieza, se quiera el perno con ambos, uno adelante, otro brazo ok hacemos todo ese vamos Marche no parece sencillo pero no lo es menos más complejo no hay otra más complejo uno hace grande, uno hace grande uno hace grande uno hace grande detenido uno hace grande un poco un poco uno hace nada es un poco es un poco es un poco a el